Inventario 18BE40999 corresponde a una camioneta cura tipo MDX modelo 2016 color blanco Presenta daño en la parte frontal al lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera, suspensión arrancada no cuenta con las pistas dañadas Fascia rota, no cuenta con la rejilla izquierda, la fase no cuenta con los sensores Parrilla rota, cuenta con el emblema, su cofre, descuadrado Faro izquierdo roto El motor aparentemente completo, cuenta con caja de fusibles Portafiltro de aires, su batería Así que de motor sucio, el nivel no es el correcto Salpicadora dañada La suspensión delantera arrancada no cuenta con las piezas, ni con el ring y la llanta Pilar inferior abollado, su parabrisas roto Cuenta con quemacocos, la puerta delantera también dañada, el espejo roto El interior en la parte trasera, las vestiduras de piel, algunas tolvas en el interior La bolsa de aire lateral del lado izquierdo activada Cuenta con su llanta de refacción, instalada en la parte trasera, no cuenta con el ring de aluminio y la llanta Posible daño en la suspensión En suspensión trasera La parte trasera no se alcanza a ver con daño Cuenta con los rines de aluminio del lado derecho Las llantas un 60% de vida Su bolsa lateral activada Toldo dañado, cuenta con una pantalla en el toldo El espejo derecho completo En la parte delantera, las bolsas frontales activadas, volante y tablero La camioneta es automática, cuenta con estéreo Su bolsa de aire del asiento delantero también activada Vamos a ver Cuenta con los rines de aluminio